Hola amigos del diario de Ciudad Victoria, esta vez el rostro de Victoria se pinta con el maestro Alejandro Rosales Lugoja. Me pinto solo. ¿Cómo está maestro? No, pues bien, bien padre porque a pesar del calor terrible que estamos viendo, hay el calor del color, y del amor a la vida, el arte, entonces usted está trabajando. O sea, la mejor cura, terapia es trabajar y vivir el arte, y es lo que estoy haciendo, y qué bueno que viniste porque puedes ver amontonada de cosas, llena de pintura y todas esas cosas. Gracias a usted por abrirnos este espacio que es único. ¿Cómo inició el maestro Alejandro Rosales en este ámbito del arte? Tengo muchos años, yo cumplí 40 años de artista y de escribir, tuve la oportunidad de, me formé cuando se creó lo que hoy es la Casa del Arte, no se llamaba así, se llamaba Instituto Tauñipeco de la Mujer y de la Juventud, y se llamaba una escuela de artes clásicas que comenzó en lo que hoy es la rectoría de la universidad, ahí comenzó la escuela, en el concursos de radio. A tanta distancia nunca perdí mi vocación, yo quise ser filósofo, estudié filosofía, no terminé la carrera, pero la filosofía me dio el instrumento cultural y crítico de ver las cosas, entonces para mí fue importante eso. Uno está limitado en provincia, porque no está en Ciudad de México, los medios están en Ciudad de México nacionales, entonces está limitado uno, y cuando yo estaba en Ciudad de México, pues aparecieron los periódicos de Ciudad de México, de todas las cosas. Después tuve la oportunidad de irme a Europa, me fui yo a Italia, estuve dos años en Italia, ingresé a la Academia de las Artes de Roma, ahí conocí a muchos artistas y poetas, y tuve la oportunidad de diversificar mi trabajo y exponer por vez primera en Europa. Veramente los inicios de mí en la pintura siguen siendo inicios, porque sigo aprendiendo. No he dejado de viajar, cada año viajo mucho, procuro mucho ir a Nueva York, he viajado muchas veces a Nueva York, he estado en Argentina, en talleres con artistas, he estado en Malasia, estoy publicado también en Colombia, he expuesto en Colombia, en el Museo de Arte Contemporáneo de Colombia, en Santa Fe, Argentina, en Rosario, en Buenos Aires, he expuesto con artistas de reconocimiento internacional e internacional. Porque otra cosa de un artista es creer en lo que hace, porque si un artista no está seguro de lo que está haciendo, es muy difícil que pueda competir. Y yo compito porque me he confrontado con otros, como yo, o mejores que yo, y entonces eso hace que tú seas muy capaz. Y otra cosa, también parte de mi vida es que yo enseño lo que yo sé. O sea, yo enseño en talleres que he impartido en todo mi estado, y en nuevas partes de la República, talleres de arte. Tengo ya siete u ocho libros publicados, y va a aparecer otro nuevo libro. Estoy escribiendo una novela, nunca he hecho una novela, la entendé siempre, ahora estoy dedicado a mi novela que se llama El vampiro gótico. En poesía estoy incluido en el diccionario de escritores mexicanos publicado por UNAM, que son como unos 14 tomos. Yo estoy incluido ahí en otras antologías. Ya estoy incluido en las antologías nacionales, y fui citado por Efraín Huerta, el gran poeta mexicano me comenta mi trabajo. Entonces la poesía me ha dado muchos amigos. La poesía no da dinero, da muchos amigos. La pintura sí te da para vivir. Y entonces para mí esto ha sido encantador. No me he dado victoria porque quiero mucho mi ciudad, porque en Tamaulipas hay como 10 artistas de gran calidad, nacional, internacional. Lo que pasa es que no los ven, no los contemplan, pero hay gente en Europa, bien interesante, en Estados Unidos, en mi país mismo hay gente bien valiosa. En Tamaulipas es este. ¿Qué le inspira a crear este tipo de... Ah, pues, vengo del amor. Yo, si tú eres igual, son poemas del amor, del nacimiento del amor, son poemas de la vida, de la creación misma, entonces eso me inspira mucho en mi trabajo. Y mis cuadros, hoy han caído un poco entre el abstracto y el realismo, pero son evoluciones del artista, y estoy ya animado por el color. ¿Y por qué prefirió la pintura y no otro arte? Ah, no, la pintura para mí es fundamental. La pintura y la escritura, yo soy una cosa que va junto conmigo. No, es que es mi vida, yo vivo de esto, yo como de esto. Entonces, ¿cómo se llama? Así es. En fin, son cosas que están ahí, pues, en mí. Maestro, si sus obras hablaran, ¿qué dirían de usted? Ah, bastante hablan de mí, porque refleja mucho mi locura, mi locura, las cuestiones psicológicas del artista, lo que tiene cada quien, refleja mucho lo que soy yo. Yo no niego la clínica de parroquia, también refleja mucho de mi ciudad, de muchas cosas. En esos tiempos de angustia, el arte nos puede salvar. ¿Hay alguna obra que lo ha marcado? Ah, claro, hay muchas obras. Yo tengo 10 obras murales, yo tengo obras en Laredo, en Matamoros, en Victoria tengo, en el Hospital General tengo tres obras, en el Civil tengo una, en la Torre de Gobierno Vieja. ¿Aproximadamente cuántas exposiciones has tenido? Uh, tengo más de 100 exposiciones, entre colectivas y personales. Y he expuesto en Malasia, en Argentina, en los Estados Unidos, en Europa, en España. ¿Qué le falta por hacer al maestro? Ah, esa es otra pregunta. Yo quisiera, uno de mis sueños es poner a embriazarse en México. Yo tengo que encontrar que yo pueda poner en Ciudad de México a embriazarse, porque por mi trabajo, mi reconocimiento, mi calidad de pintor, está muy por encima de muchos que están ahí. Sí, pero muy por encima de muchos también. ¿Actualmente qué está trabajando en Malasia? Ah, tu trabajo en muchos cuadros, son en acrílico más pequeños, como estos, que son más vendibles, porque los pueden transportar. O sea, los trabajos deben ser más cortos, para que la gente que tú compras y viaja en avión, pueda llevar. ¿Cuántas horas le dedicas a tu trabajo? Uh, bastantes horas. Cuando me doy 8 horas de trabajo, sí. Entre escribir y pintar, 8 horas de trabajo, todos los días. Todos los días estoy trabajando, todos los días estoy pensando en cosas. Es un placer, y es una terapia extraordinaria. O sea, doy talleres y doy pequeñas prácticas a grupos de apoyo, como voy a dar una próxima semana, a gente con niños, leo cuentos, platico con la gente de arte, me invitan en escuelas primarias, platico, no cobro nada. Es un placer, es un placer que yo disfruto, disfruto mi ciudad, el arte y la vida. Esa es la cosa. Y el amor. Yo no puedo renunciar al amor, aunque Jesús crea celos. En eso seguro que es único, porque creo que es el único taller, galería que trabaja en Tamaulipas, y que aparte ha permanecido por muchos años, entonces no ha sido fácil, es una labor que yo trato de llevar a cualquier parte de mi estado, porque hago presencia en Matamor, siempre en Tampico, en Laredo, y es producto del trabajo. Entonces, soy invitado a esos lugares y me da mucho gusto compartir mi experiencia con artistas y con jóvenes. Es un placer esto, de enseñar y de pintar. Así es. Muchas gracias, maestro. No, te agradezco mucho a ti, que hayas venido, y a pesar del calor y un poco las incomodidades del taller, pero que hayas venido a ver un taller de arte auténtico. Al pie de la Sierra Madre hay una ciudad bonita.